El Entonces, este, Escuché el pecho que gritó Así con fuerza, Te lo van a ganar, te me fui a mirar, Me encontré así como unos 10 metros, Sentaba ahí, me miraba, Que pelaba la mola, El jaguar es el felino más grande que hay en América, Y si sus poblaciones están saludables, Nos da una noción de que este ecosistema es saludable. Esta iniciativa es muy importante en la medida en que es la primera vez que Colombia, Ecuador y Perú se unen Para trabajar alrededor del monitoreo y el conocimiento del jaguar. Este monitoreo nos ayuda a saber cómo están las poblaciones de jaguar en nuestras fronteras, Y también para que tomemos decisiones adecuadas de conservación, Es decir, que podamos crear políticas adecuadas de conservación para la especie. Este paisaje al que hemos denominado Corredor Napo-Kutumayo, Es un paisaje de conservación en los cuales están, Como centrales, áreas protegidas, Y hay territorios de comunidades indígenas también. Es un lugar especial, Porque probablemente es uno de los pocos ejemplos De conservación transfronteriza, Pensando en áreas protegidas, Y pensando en jaguares en este caso. Para estudiar jaguares usamos cámaras trampo. Entonces ponemos dos cámaras en cada estación, Una al lado del otro, Que nos permite tomar ambos lados de los jaguares, Para poder tener buenas fotos de sus manchas, Las rosetas. Estas son como las huellas digitales de los jaguares. Y eso es fundamental, Porque nos permite identificar individuos, Y luego identificar cómo es el movimiento de los individuos, Que son los datos básicos, Para poder hacer modelos estadísticos, Y nos den una estimación de la población de jaguares. Este monitoreo de jaguares en Colombia, Ecuador y Perú, Nos ayuda a la protección de jaguares, Gracias a que estamos generando información, Con la que no contábamos anteriormente, Para tomar decisiones sobre el manejo y uso sostenible del territorio. En Perú, Hemos trabajado en el Parque Nacional Huepisequime, Y hemos establecido unas 50 estaciones, De cámaras trampas, Y hemos monitoreado esto por unos tres meses. En la Reserva de Producción Faunística de Cuyabeno, Hemos hecho un trabajo similar, Se instalaron unas 30 estaciones, Por el otro lado, En Colombia, Hemos estado trabajando en el resguardo predio Potumayo, Que es el territorio de un pueblo indígena, En el cual hemos instalado 60 cámaras, Y hemos aprovechado las trochas, Que usan los pobladores indígenas, Para hacer el monitoreo con jaguares. La importancia del monitoreo biológico, Radica en que esto nos permite saber, Cómo están las poblaciones de jaguares, Y no solo las poblaciones de jaguares, Sino también las poblaciones de las especies presa del jaguar. Por esto es importante, Ya que estas poblaciones, Por ejemplo, De pecarís o de agutis, Son la fuente de proteína de comunidades locales, Con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces es indispensable, Que exista un nexo entre las comunidades locales, Y la supervivencia de las poblaciones de jaguar. Es un estudio inédito de frontera, La idea es repetir esta evaluación cinco años más, Para ver si las poblaciones de jaguares, Se mantienen en esos niveles de abundancia, Que esperamos que sea así, Y es un indicador de que los objetivos de conservación, De las áreas protegidas, No solo en Perú, También en Ecuador, Colombia, A lo largo del corredor, Son óptimas para conservar poblaciones de jaguares, En el largo plazo. Importante de los jaguares, Es que cuando uno se anda a la montaña, A buscarse de repente algo para el alimento, Se los encuentra, Y eso cuando nos ven, Corren. O sea, No nos atacan, No nos atacan. De atacar a las personas, No atacan. Ellos corren. Pero sí buscan sus presas, Que son los animales silvestres. Esa es su manera de vivir, De su vida de ellos.